Y las fuerzas de los tres órdenes de gobierno ya cuentan con una estrategia para garantizar la seguridad de los ciudadanos y turistas a través de un operativo de seguridad durante el periodo vacacional de Semana Santa. Esto lo señaló el regidor de seguridad pública en Monclova, Carlos Herrera Pinales, quien explicó que en el municipio se va a trabajar en este operativo de manera coordinada con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Agencia de Investigación Criminal para que prevalezca la paz social en la ciudad y también en las carreteras. El regidor de seguridad pública, Carlos Herrera Pinales, destacó que durante todo el periodo vacacional también se trabajará en la prevención del delito en las colonias de Monclova con el objetivo de evitar el robo en casas habitaciones, las cuales se podrán quedar solas luego de que sus dueños saldrán de la ciudad. Guardia Nacional, como Ejército, Policía Estatal, Agencia de Restauración Criminal, todos a través de todas las instituciones de seguridad pública vamos a hacer un trabajo conjunto para prevalecer el estatus y la paz social en nuestra ciudad y aparte también en las carreteras. Punto de prevención al ingreso acá, como tradicionalmente lo hacemos en el lado del Sofimar, vamos también a tener un punto de reunión en la zona del mall para todos aquellos personas que van a viajar largo, que vengan de Estados Unidos o que vengan de una parte del sur de la República Mexicana, tengan un espacio para descansar. También tendremos otro allá al ingreso por la colonia Esturias. En la zona del mall también queremos poner un módulo para poder pasar información cerca de las vías, hacia dónde pueden ir, ya ves que muchos utilizan el mall para ir a comer, para ir a descansar y cosas de ese tipo, nosotros estaremos haciendo las gestiones necesarias para que el gerente del mall nos brinde la oportunidad a todas aquellas personas que viajen largo, tener un espacio en la esquina en la orilla de la 57, por dentro del estacionamiento para que no se expongan, posteriormente seguir su camino. Para Zócalo Monclova, Edelín de la Cruz.